En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, empecemos por una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la Eucaristía? Seguramente lo asociamos con aquella celebración que todos entendemos que es muy importante y es central en nuestra fe católica. Es decir, con la Santa Misa. Pero, ¿qué sucede en la Santa Misa? ¿Y por qué celebramos la Santa Misa? No es un capricho o un deseo simplemente de seres humanos. Hay un mandato de Jesucristo. En la última cena, allí donde nuestro Señor abrió de una manera única su corazón, con tantos secretos de su amor y de su bondad, les dejó este mandato a sus apóstoles. Hagan esto, en conmemoración mía. Vamos a partir de esas palabras, para entender hasta donde Dios nos permita, por qué hay Eucaristía, por qué celebramos la Eucaristía. Descubriendo la riqueza de la Eucaristía, también descubriremos cómo este bendito sacramento es la línea de defensa número uno para la vida humana. La Eucaristía defiende la vida humana. Pero vamos por partes. Regresemos, o mejor, vayamos juntos al cenáculo. Vayamos juntos a ese momento y escuchemos, con oídos abiertos y con el corazón dispuesto, aquellas palabras de Cristo. Hagan esto, en conmemoración mía. Es un mandato, Cristo no lo está diciendo como una sugerencia, no lo está diciendo como una opción, es una orden. Una orden que proviene de su corazón lleno de amor, pero es una orden. Hagan esto. Centrémonos entonces, en la segunda parte de ese mandato. En conmemoración mía. ¿Qué significa que Cristo diga que la Eucaristía es conmemoración suya? Para encontrar la riqueza de esta expresión, debemos darnos cuenta cuál es la riqueza que tiene la memoria para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo peregrino. Es un pueblo que ha recibido magníficas promesas y que sabe que Dios es fiel. De manera que el acto de recordar no es solamente un viaje hacia el pasado. No. Cuando se recuerda, cuando el pueblo de Israel hace memoria, lo que hace es conectar su corazón y su vida hoy con lo que Dios les ha ofrecido, regalado, prometido en el pasado. Por ejemplo, recordemos nosotros lo que era la Pascua para los judíos. Dentro de la Pascua de los judíos, era necesario hacer memoria. De hecho, había como un pequeño ritual familiar para hacer memoria. El niño más pequeño de la casa debía preguntar al papá, al padre de familia, que de alguna manera lleva el camino de su familia. El hijo más pequeño, el niño más pequeño, debía preguntarle al papá, papá, ¿y por qué esta noche es distinta de las otras noches? Esa pregunta del niño despierta un relato, una narración, una memoria. De modo que el papá empieza a hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Dios llamó a Abraham. Dios hizo promesas preciosas. Dios nos rescató llevándonos a Egipto. Pero luego Dios nos rescató de Egipto, tierra de esclavitud. Nos hizo atravesar un largo desierto. Al recordar esa historia, ellos no solamente están yendo hacia el pasado, sino que están descubriendo cuál es el Dios en el que creen. De manera que, para los apuntes de ustedes, porque los apuntes son importantes, siempre lo son, la memoria es ocasión de revelación. Es decir, ya que Dios se revela obrando en la historia, el recuerdo de la historia es revelación del Dios que ha hecho un camino con nosotros. Nosotros, al hacer memoria, estamos conectando con la realidad de ese Dios que a lo largo del camino, que a lo largo de la historia, ha hecho camino con nosotros. Este es el sentido, entonces, de la memoria. Es el descubrir al Dios que camina con nosotros. Cada intervención bendita, prodigiosa del amor de Dios y del poder de Dios es un motivo adicional de confianza. Esto no es tan extraño. Esto es lo mismo que tú puedes sentir cuando has aprendido a confiar en un amigo. Por ejemplo, yo tenía un buen amigo. Cuando estudiábamos en la universidad, éramos muy buenos amigos. Esto cuenta un señor. Y este señor cuenta, años después, yo me vi en una terrible quiebra. Y cuando estaba en mi peor situación financiera, mi amigo no me abandonó. Mi amigo supo estar conmigo. Mi amigo supo acompañarme y mi amigo supo apoyarme. Ese apoyo de mi amigo en el momento más difícil de mi vida, eso es algo que yo no puedo olvidar. Es decir, yo puedo confiar hoy, presente, porque he visto a lo largo de una historia cómo mi amigo ha estado conmigo. Es una expresión que muchos utilizamos. En las buenas y en las malas. Ya que mi amigo ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en el pasado, eso me muestra que en el presente yo puedo confiar en él. Por eso, la memoria para el pueblo de Israel no es solamente un viaje al pasado, ya lo explicábamos, sino que más bien es una oportunidad para descubrir al Dios que se revela en la historia. Y este Dios que yo descubro en el pasado es el Dios en el que yo hoy puedo confiar. Este ejercicio que lo he relacionado con la Pascua de los judíos es un ejercicio que cada uno de nosotros puede y debe hacer. Grandes hombres como San Agustín y santas mujeres como Santa Catalina de Siena nos han hablado de la memoria como una potencia. San Agustín decía que había tres potencias en el alma humana, la inteligencia, la memoria y la voluntad. La memoria es toda una potencia cuando no significa un viaje ni mucho menos una huida al pasado, sino que es realmente un conectar con este Dios que ha hecho historia conmigo. Cada uno puede hacer esa clase de recorrido. Cada uno puede y debe hacer esa clase de recorrido. Es muy importante que tú te des tiempo para recordar todo lo que el Señor ha hecho contigo. En la Biblia, por ejemplo, hay salmos que están dedicados exclusivamente a contar la historia de cómo Dios ha acompañado a su pueblo. Los encuentras sobre los números 104, 105 en tu Biblia. Son salmos que nos están hablando de cómo Dios ha hecho un recorrido. Grandes santos, también dentro de la Biblia, han utilizado el mismo recurso. Cuando empezaron a atacar a Esteban, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en los capítulos 6 y 7, Esteban era uno de los primeros siete diáconos que tuvo la Iglesia Católica. Cuando empezaron a atacar a Esteban las autoridades judías y finalmente lo llaman a juicio, Esteban empieza a exponer punto por punto cuál ha sido la historia del pueblo de Israel para mostrar a un Dios que ha querido revelarse y que tiene la plena revelación en Jesucristo, pero para mostrar también cómo ha habido un pueblo que ha sido siempre rebelde. Es decir que Esteban hace una memoria, hace una conmemoración. Lo mismo encontramos en varios de los discursos del apóstol San Pablo. Cuando San Pablo, según nos cuenta el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, es confrontado por gente de su propia raza, de su propio pueblo, lo que hace Pablo es recordar una historia, hacer una lista. Ese es el punto. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, volvamos a la Eucaristía. Cristo dice, hagan esto en conmemoración mía. Como ya sabemos lo que significa memoria en la riqueza del pueblo judío, en la riqueza del pueblo de Israel, entonces creo que ya entendemos un poco más qué quiere decir, hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es la conmemoración. No es un simple recuerdo. Si nos quedamos con la palabra recuerdo, es como si dijéramos que estamos evocando hechos del pasado. Como decir en el caso de nosotros los colombianos, que hubo una batalla muy importante, que se llama Batalla de Boyacay, que sucedió el 7 de agosto de 1819. Ese es un recuerdo. Jesús no dijo, recuérdenme por favor. Jesús no dijo, les mando que me recuerden. ¿Qué dijo Jesús? Hagan esto en conmemoración mía. O sea que la Eucaristía es la conmemoración de Jesucristo. ¿Y esto qué significa entonces? Significa que todo lo que es Cristo, todo lo que quiere Cristo, todo lo que Cristo ama, todo lo que Cristo sabe, todo lo que Cristo puede, todo eso se hace presente en la Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente el recuerdo de Cristo. Es la conmemoración. Y conmemoración significa memoria, pero memoria llena de presencia. Memoria que me permite realmente experimentar hoy la fidelidad, la belleza de aquel que ha hecho camino conmigo. Es decir, que la Eucaristía es, podríamos expresarlo de esta manera, la Eucaristía es como un retrato vivo de Jesucristo. Ahí encuentras a Cristo vivo. Lo que ningún pintor puede pintar, lo que ningún escultor puede esculpir, lo que ningún poeta puede escribir, lo que ningún teólogo puede explicar, todo eso está en la Eucaristía. Ahí tienes el sabor, el aroma, el estilo de Jesucristo, porque la Eucaristía es conmemoración de Jesucristo. Volvamos a nuestra pregunta del principio. Preguntábamos ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros, cristianos católicos, celebramos la Eucaristía. Ahora nos damos cuenta porque la Eucaristía es conmemoración, es decir, memoria cargada de la presencia de Cristo. Por eso afirmamos con verdad que en la Eucaristía está Cristo con todo su cuerpo, su alma, con toda su sangre y su divinidad. La Eucaristía tiene la presencia, la fuerza, la belleza, el estilo, la forma de ser de Jesucristo. Esa es la Eucaristía. Y aquí termina la primera parte de esta enseñanza. Hemos hecho una reflexión sobre qué significa aquello de hagan esto en conmemoración mía. Y hemos dicho que la Eucaristía es conmemoración, memoria con presencia, que nos permite encontrarnos hoy, hoy, con el mismo Jesucristo. Cierro esta primera parte con una frase que me fascina de un gran Papa del primer milenio. Estoy hablando de San León Magno. Dice San León, aquello que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Y ciertamente, a ningún sacramento se le aplica mejor esas palabras del Papa León Magno que a la Divina Eucaristía. Pasemos entonces a la segunda parte. Ya sabemos que la Eucaristía es presencia viva de Cristo. Ya sabemos que tiene su forma, esa expresión de su poder, esa expresión de su amor. Entonces, en esta segunda parte, vamos a comentar lo que sucede dentro de nosotros cuando conocemos, adoramos y comulgamos la Eucaristía. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué pasa en nosotros cuando conocemos, cuando adoramos y cuando comulgamos la Eucaristía? Observemos ante todo que la Eucaristía no es una acción que se queda solamente afuera de nosotros. La Eucaristía nos involucra. Solo existe Eucaristía cuando el Señor dice tomen y coman, tomen y beban. Alimento ofrecido para ser comido, bebida ofrecida para ser bebida. Esto quiere decir que la Eucaristía nos está poniendo en contacto ciertamente con Cristo, pero hay actos únicos que Cristo ha querido que sean nuestros. Tomar y comer, tomar y beber. Tomen y coman, tomen y beban. Cristo quiere eso de nosotros. entonces, ¿qué sucede cuando yo empiezo por conocer? Después vamos a ver qué sucede cuando yo paso a adorar y después veremos qué sucede cuando yo paso a comulgar. ¿qué sucede cuando yo empiezo a conocer la Eucaristía? Puesto que la Eucaristía es conmemoración, es decir, memoria con presencia, memoria que está colmada de Cristo, puesto que así es la Eucaristía, cuando yo conozco el misterio eucarístico, estoy entrando en la expresión más fina, la más perfecta. dice santo Tomás de Aquino refiriéndose a la Eucaristía, aquí se prueba la dulzura en su misma fuente, de manera que cuando empiezo a conocer la Eucaristía, se profundiza, abunda, se enriquece mi conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de qué es la Eucaristía y el conocimiento de cómo sucede la Eucaristía es riqueza para mi corazón que me muestra de qué manera he sido amado. La Eucaristía es revelación del ser de Cristo y por consiguiente es revelación de su amor. Revelación de su amor. O sea que conocer la Eucaristía es conocer cuánto he sido amado, cuán amado he sido. este conocimiento es profundamente liberador porque los peores errores los cometemos cuando estamos tratando de buscar amor. ¿Cuántas vidas, cuánta juventud, cuánto, cuánto dolor se ha regado en esta tierra por aquellos que de alguna manera, tal vez, ¿cómo llamarlo? Apresurada intentan encontrar amor. ¿Qué pasa cuando empiezo a conocer la Eucaristía? Empiezo a conocer otro modo de amor. y hay una comparación que yo creo que nos puede resumir muy bien. ¿Qué es lo que yo encuentro al conocer la Eucaristía? Es una frase que he repetido varias veces y que es necesario decir una vez más aquí. La Eucaristía me alimenta, lo hemos dicho, los ídolos se alimentan de mí. El Dios verdadero, este que se nos ha revelado en Jesucristo, nos alimenta, por eso puede decir tomen y coman, por eso puede decir tomen y beban, porque Él nos alimenta, Él nos alimenta, pero ¿qué sucede con los ídolos? Los ídolos se alimentan de nosotros, entonces conocer a Cristo es conocer al Dios verdadero que me alimenta y es inevitable hacer el contraste entre el Dios verdadero que me alimenta y los ídolos que se alimentan de mí. Mira tú cualquier vicio, y verás cómo se alimenta del vicioso. Podemos perfectamente comparar a los vicios con el cáncer, porque el cáncer va comiendo a la persona, entra en la persona y se alimenta de ella, se la va comiendo en vida, por eso la destrucción, por eso la debilidad, por eso tantas veces los dolores terribles, la deformación del cuerpo, el cáncer se está alimentando de la persona, mientras pronuncio estas palabras, estoy pidiendo de todo corazón que bendiga a nuestros enfermitos de cáncer donde quiera que estén, pero la comparación aunque es dolorosa sirve, el ídolo hace eso contigo, el vicio hace eso contigo, entonces conocer la eucaristía es conocer al Dios que me alimenta y que por consiguiente me libera de los ídolos que se alimentan de mí, además conocer este amor tan grande, este amor precioso, este amor precioso de Cristo, sube el nivel del amor, sube el nivel del amor, que quiero decir con eso, que la persona que se ha sentido amada por Cristo, es una persona que sabe lo que vale, si a esa persona le llegan con un amor barato, con un amor sucio, con un amor que lleve, con un amor que deja mal sabor como tantas personas que se sienten culpables y dicen que se están amando, pero a la mañana siguiente se sienten culpables, me decía una muchacha que tuvo varios noviazgos, me decía, porque eran noviazgos con una gran cantidad de sexo y en fin, desorden, decía ella, yo sentía asco de mí misma, yo sentía que ya no valía, y dijo esta palabra, me sentía cualquiera, una cualquiera, entonces, el saberme amado por un Dios que lo ha dado todo por mí, me libera de los ídolos, porque los ídolos pretenden alimentarse de mí, pero además, levanta el estándar, el estándar sube, a mí no me vengan a decir cualquier cosa, a mí no me vengan a tratar de cualquier manera, a mí no me van a engañar tan fácil, no, no me van a engañar, ¿por qué no me van a engañar? Jamás me van a engañar porque yo ahora sé lo que es amor, me lo enseñó Cristo, me lo enseñó en el Calvario, me lo enseñó en el Cenáculo, que en el fondo son dos aspectos de una misma realidad, nuestra redención a través de la obediencia de amor del Señor. Entonces, la eucaristía me lleva a un conocimiento, ¿cuál es ese conocimiento? El conocimiento de un amor que me alimenta, no que se alimenta de mí, y el conocimiento de un amor que levanta el estándar, un amor que hace que yo pueda decir, ahora sé lo que es amor, y ahora no me van a vender cualquier cosa con el nombre de amor. Muy bien, nuestra segunda participación, nuestra primera participación es conocer, porque si no conocemos qué es la eucaristía, nos va a pasar lo que le ha sucedido a muchos católicos, y esto es muy doloroso para mí decirlo. Un día se van a cualquier grupo cristiano, entre comillas, yo le pongo comillas a esos grupos que se llaman así cristianos, porque para mí un grupo tendría que ser cristiano si obedece a Cristo, y cómo van a decir que obedecen a Cristo si quitan la confesión, si quitan el primado del apóstol Pedro, si quitan la eucaristía, eso no es obedecer a Cristo, eso no es cristiano, pero bueno, una persona deja su fe católica y se va a cualquier grupo, se va a cualquier grupo de estos, ¿por qué te fuiste? Porque allá cantan bonito, porque allá predican bonito, porque allá nos enseñaron muchas cosas interesantes, porque allá nos dieron muy buenos consejos, no le quiero quitar importancia a todas esas dimensiones y todos esos servicios, pero voy a hacer esta pregunta, ¿tú no tienes nostalgia de eucaristía? ¿no te hace falta? ¿no te hace falta? ¿sabes por qué no te hace falta? Porque nunca supiste lo que sucedía en la eucaristía, porque nunca reconociste al que está vivo y presente en la eucaristía, porque jamás valoraste el amor que él te dio ahí, por eso lo primero es conocer, pero luego hay que dar un paso, y ese paso es adorar. En la eucaristía hay actos de verdadera adoración, adoración que luego se prolonga incluso más allá de la santa misa, cuando se hace adoración eucarística, cuando se hace procesión con el santísimo, cuando se visita a Jesús en el sagrario, ahí hay adoración, pero esas son como prolongaciones del acto fundamental de adoración que sucede precisamente en la santa misa. ¿Qué significa esta adoración? La adoración es un acto supremo de fe y de amor. Fe, fe porque yo reconozco quién está, y lo reconozco por la fe. Refiriéndose a la eucaristía, decía el gran santo Tomás de Aquino, decía que mientras que en la cruz estaba oculta la divinidad, en el sacramento eucarístico está también oculta la humanidad. En la cruz estaba como escondida la divinidad de Cristo. No es tan fácil reconocer al Dios verdadero cuando lo vemos tan humillado y como derrotado. pero dice el mismo santo en la eucaristía ya no sólo está escondida la divinidad sino también la humanidad. Por eso la adoración empieza por la fe. Es la fe la que me permite reconocer a Jesucristo. Esa fe no es un acto de mi imaginación. Por favor no confundir la fe con la imaginación. Creer no es lo mismo que imaginar. Imaginar es suponer, fantasear, creer es responder. Cristo dijo esto es mi cuerpo. Y porque Él lo dijo y porque Él ha mostrado de tantas maneras cuán grande es su amor, su coherencia, su verdad, su santidad y porque eso mismo afirma dentro de mí el don del Espíritu Santo que es el que concede la fe, yo con un acto de fe lo reconozco, por ahí empieza la adoración. La adoración no es un insulto a la inteligencia, sino una elevación de la inteligencia. y hay otra comparación que tengo que hacer y que también se apoya en palabras de Santo Tomás de Aquino. Supongamos el caso de un ingeniero un ingeniero que está construyendo, por ejemplo, está construyendo un gran puente. Hago esta pregunta, ¿Ese ingeniero ha demostrado él cada una de las leyes y teoremas matemáticos que emplea en su carrera, en su oficio? Claro que no. Él ha tenido que aprender muchas cosas y ha tenido que aceptar muchas cosas. ¿Ha hecho ese ingeniero todas y cada una de las tablas de resistencia de materiales que luego va a utilizar en la construcción? No. Él tiene buenas razones para confiar con confianza humana en aquellos que han hecho esas mediciones. Ese ingeniero es menos ingeniero porque confía en las tablas de resistencia de materiales o porque confía en las complicadas formulaciones matemáticas que utiliza? ¿Es menos ingeniero por eso? Claro que no. Y si él pretendiera utilizar solamente lo que él puede comprobar y lo que él puede demostrar jamás podría hacer las obras que hace. No sería mejor sería peor sería menos. Lo mismo sucede con la fe mis amados hermanos exactamente lo mismo sucede. La fe no nos disminuye la fe no aplasta la inteligencia sino que la fe le permite a la inteligencia obrar sobre una certeza que no podría demostrar ni podría construir. Entonces la adoración tiene tiene ese acto que le anticipa cuál es la grandeza verdadera de la inteligencia. Es decir que la adoración no me disminuye sino que al contrario abre mi corazón abre mi mente para realidades que son tan grandes que son tan bellas que yo jamás podría ni siquiera haberlas imaginado. Por eso la adoración levanta la dignidad humana porque la ciencia te muestra cómo estás hecho pero sólo la fe te muestra para qué estás hecho. La grandeza para la que tú estás hecho la grandeza para la que tú fuiste creado eso no te lo puede dar la ciencia la ciencia sólo te puede contar cómo eres sólo la fe te puede mostrar hasta dónde puedes llegar a ser por eso aquellos santos que se han alimentado de la adoración han logrado cosas que nos parecen absolutamente sobrehumanas cómo nos recordar aquí a uno de los grandes santos adoradores de la eucaristía san maximiliano maría colbe este gran santo sabemos lo que hizo soportó una tortura de larguísimos días básicamente morirse de hambre y sed para salvar la vida de un pobre hombre que había sido condenado a muerte de dónde viene esa fuerza viene del maestro del que le enseñó y quién es ese maestro jesucristo y cuál es su cátedra la eucaristía la cotidiana donación de sí mismo entonces la adoración no me disminuye sino que al contrario abre mi perspectiva levanta mi mirada ensancha mi corazón para esas realidades que no son temporales sino eternas estoy hecho para realidades eternas estoy hecho para la eternidad de inmediato eso levanta mi dignidad pero hemos dicho que la adoración no solamente tiene la parte de la fe sino también el amor el amor antes en la parte del conocimiento hemos mencionado como la eucaristía me pone en contacto con un amor como nadie me ha amado pero la adoración me permite a mí a mí amar como yo nunca había amado porque eso tiene el verdadero amor el verdadero amor es capaz de encender un amor semejante en aquel que lo recibe piensa por ejemplo en un espejo si tú reflejas la luz de un fósforo en un espejo el espejo hace su tarea pero lo único que verás es esa pequeña lucecita si utilizas una luz mucho más potente una luz láser una luz led pues vas a ver más y va a brillar más ese espejo y si a ese espejo le llega la luz del sol pues va a reflejar todo lo que es un sol así es el alma humana y eso es la adoración en la adoración el fuego del amor de Jesús se te prende al alma mira tú no sabes de cuánto amor eres capaz no lo sabes así como tampoco sabes para qué grandezas está hecha tu mente tú no sabes de cuánto amor eres capaz es necesario que el fuego de Jesús llegue para que tú sepas de cuánto eres capaz eso le sucedió a San Maximiliano eso puede suceder en nosotros si somos fieles al Señor entonces nuestra respuesta la Eucaristía incluye conocer incluye adorar pero aquí viene otro comulgar la mejor manera de entender lo que hace la comunión es ir a la Sagrada Escritura especialmente en los capítulos 14 y 15 encontramos afirmaciones preciosas de Cristo que nos muestran a dónde quiere conducirnos Él por ejemplo Él nos dice estas palabras si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes entonces ustedes pedirán y se les dará es decir que Cristo quiere vivir en nosotros así como quiere que nosotros vivamos en Él nosotros vivimos en Él porque Él se convierte como nuestra casa y protección y Él vive en nosotros porque Él realiza su misterio en nosotros según aquellas palabras bellísimas de San Pablo en la carta a los Gálatas ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí y qué sucede entonces cuando comulgamos que estos misterios se hacen realidad en nosotros estos misterios se hacen vida en nosotros y qué sucede cuando estos misterios se hacen vida en nosotros sucede que Cristo mismo empieza a vivir su misterio en nosotros recuerdas que al principio de esta charla hablábamos de San Esteban sabes cómo murió San Esteban seguramente él fue apedreado y qué sucedió cuando lo estaban apedreando es decir cuando estaba muriendo mira las palabras de Esteban hay dos palabras de Esteban que se recuerdan cuando él estaba a punto de morir una palabra de Esteban fue una oración que él hizo por la misma gente que lo estaba matando que dijo Esteban señor no les tomes en cuenta este pecado y cuando ya estaba a punto de expirar dijo estas otras palabras a tus manos encomiendo mi espíritu yo te digo una cosa esa entrega de su espíritu con esas palabras son muy parecidas y esa oración por los enemigos por los propios verdugos a quien te hacen recordar no es verdad que te hace recordar la muerte de cristo efectivamente cuando cristo estaba siendo crucificado dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso dijo y que más dijo cristo a tus manos encomiendo mi espíritu esteban murió diciendo señor recibe mi espíritu que quiero decir con esto que la persona que sea alimentado de cristo lleva dentro de sí la vida de cristo todavía más cristo mismo vive su misterio en esa persona comulgar ciertamente es realizar lo que dijo el señor permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes entonces la comunión hace que yo pueda perdonar pero no con mis fuerzas con las fuerzas de cristo que yo pueda entender la sagrada escritura pero no con mis fuerzas sino con las fuerzas de cristo que yo pueda aconsejar pero no simplemente con la sabiduría mía sino con la sabiduría de cristo pablo tiene expresiones en esta dirección no solamente dijo cristo vive en mí sino que dijo esto que me parece tan bello nosotros tenemos el pensamiento de cristo es decir que su propio pensamiento el de pablo de alguna manera había sido colmado por cristo eso es comulgar y aquí termina la segunda parte de nuestra enseñanza en la primera parte hemos explicado lo que significa conmemoración en la segunda parte hemos hablado de los actos que son propios nuestros como respuesta al amor de cristo pero aquí viene algo muy importante y es nuestra tercera y última parte realmente es una conclusión más bien breve ya sabemos lo que cristo nos da en la eucaristía que es lo que cristo nos da en la eucaristía pues a él mismo él mismo se da en la eucaristía y ya hemos visto como nosotros recibimos ese regalo de cristo lo recibimos conociéndolo o sea reconociéndolo y lo recibimos adorándolo y lo recibimos comulgándolo esa es la parte nuestra nos falta entonces solo una pregunta para quiénes es este regalo para quiénes cuando hago esta pregunta lo primero en lo que caigo en cuenta es lo que decimos en la misa señor yo no soy digno de que entres en mi casa lo primero que uno percibe es que efectivamente uno no es digno yo no soy digno eso queda clarísimo no soy digno y efectivamente la eucaristía es puro don es puro regalo es el regalo mismo del amor de cristo pero sigamos con nuestra pregunta él se entrega él está presente y se entrega eso es lo propio de la primera parte de esta charla la conmemoración nosotros le respondemos conociéndolo adorándolo y comulgándolo ¿por qué? ¿por qué nosotros podemos hacerlo? ¿por qué? por un don no es mérito nuestro dice el apóstol San Pablo no se debe a vosotros es por gracia y mediante la fe entonces la gran pregunta es ¿a quiénes quiere Cristo que les llegue este regalo? la primera carta de Timoteo lo responde Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad de hecho en las palabras de la institución de la Eucaristía encontramos la voluntad expresa de Jesucristo que dice tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por ustedes y por muchos ese muchos habría que decirlo así como yo lo he tratado de pronunciar ahora por ustedes y por muchos muchos en francés dicen por vos y por la multitud por vosotros y por la multitud por muchos en una época decíamos en la iglesia por todos por vosotros y por todos los hombres estudios muy finos en esta materia han llevado a que afirmemos por ustedes y por muchos pero ese muchos hay que entenderlo no numéricamente ese muchos hay que entenderlo de una manera cualitativa es como como una explosión de amor no sé decirlo de otra manera Santa Catalina de Siena dice que Cristo era como como una bolsa como un costal diríamos como un saco de amor y que ese saco sea abierto rasgado y derramado en la cruz por muchos por muchos Cristo quiere que esto llegue a muchos muchísimos repito no es un asunto decir Cristo quiere que esto llegue al 90% de la humanidad Cristo quiere que esto llegue al 51% de la humanidad para que haya quórum en el cielo no la intención de Cristo es cualitativa que esto llegue a muchísimos porque estoy destacando esto porque esto nos ayuda a entender mis hermanos que toda persona humana de alguna manera tiene derecho a recibir esta noticia de amor y que significa toda persona humana el judío los judíos tienen derecho a que se les predique el evangelio completo y a recibir en ese evangelio completo la noticia de que todas las promesas antiguas las que Dios hizo Abraham se han cumplido en Jesucristo ellos tienen derecho a eso los musulmanes tienen derecho a saber que han sido y son amados por Jesucristo hasta el extremo hasta la sangre ellos tienen derecho a saberlo los ateos tienen derecho a saberlo los hindúes tienen derecho a saberlo los indios de la amazonía tienen derecho a saberlo hay un derecho de todo ser humano porque en la que esa explosión de amor que está en la eucaristía y que está en la cruz llegue a muchos pero muchos y cuando hay amor cualquier cantidad parece pequeña pregúntale a una persona que esté enamorada ¿cuántos besos se merece tu novia? Muchísimos el que dice muchísimo no está pensando en un número está pensando en que prácticamente cualquier cantidad sería poca eso es lo que está pensando muchísimos 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 por eso mis hermanos por eso es necesario que esta noticia de amor llegue a muchísimos pero aquí llegamos a la conclusión que sucede por ejemplo cuando no evangelizamos a los hindúes que sucede cuando no evangelizamos a los pueblos indígenas supuestamente por respetarlos hay que respetarlos muchísimo pero respetarlos muchísimo incluye hacerlos partícipes de nuestros bienes y nuestros bienes incluyen el bien mayor el bien por excelencia que es jesucristo que tal que uno dijera vamos a respetar la cultura de los indígenas no les llevemos vacunas porque ellos no conocen las vacunas no son parte de su cultura entonces que mueran de sarampión o que se enfermen y algunos mueran de polio teniendo remedio para eso que se mueran porque eso es ajeno a su cultura eso es ridículo y que pasa con el niño abortado que pasa con esos niños abortados pues se les ha privado de todo de todo también se les ha privado de conocer conscientemente el amor que los ha amado y así llegamos a la conclusión el grito el canto de amor de la eucaristía nos obliga a reconocer fíjate la expresión que utilizo nos obliga a reconocer la dignidad de cada persona humana y nos pone en la ruta de defender a cada persona humana en todas las etapas de su vida el enfermo terminal el discapacitado mental el niño que no ha nacido el inmigrante el extranjero el que tiene otra religión el que tiene otro pensamiento son amados de Cristo la explosión del amor de Dios quiere llegar a ellos yo cometo un grave pecado si yo interrumpo si yo freno esa oportunidad por eso la eucaristía me revela la dignidad de toda persona humana como destinataria del amor de Jesús ese amor que aparece con diáfana claridad en la hostia consagrada de modo que interrumpir la vida de una persona por ejemplo con el aborto o aplastar la dignidad de una persona por ejemplo con la injusticia social o destruir la esperanza del que agoniza y es enfermo terminal en medio de sus dolores y decirle simplemente suicídese o callar el mensaje del evangelio frente a los que tienen otra manera de pensar no estoy hablando de imponer estoy hablando de proponer que esto lo explicó muy bien el papa san juan pablo segundo entonces la eucaristía me obliga a reconocer la dignidad de todas estas personas y me obliga a defenderlas yo no puedo maltratar con injusticia social yo no puedo maltratar con el aborto yo no puedo maltratar con la eutanasia al contrario aquella persona que está llegando al final de su vida y que está seguramente colmado de sufrimiento tiene el derecho de ser hostia viva en cristo y con cristo y si lo eutanasiamos por usar ese verbo le estoy quitando su derecho a ser plenamente hostia viva con cristo la eucaristía es defensa de toda vida humana la eucaristía me obliga a reconocer la dignidad y la hermosura de toda vida humana apreciamos el amor de esta conmemoración conozcamos adoremos y comulguemos y nos daremos cuenta cual es la inmensa dignidad de cada ser humano gracias mis hermanos por estar aquí acompáñenme para darle la alabanza al señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no Gracias por ver el video